En el caso de Cabañas, ¿cómo lo manejan ustedes ya que están en un momento como este? ¿Piensan en él de vez en cuando? Para los dos. Sí, siempre vamos a estar pensando en él, sabemos que él nos da siempre fuerza para poder salir adelante. Por él vamos a ser, digamos, mediante un buen mundial. Tenemos con qué, hay plantel para eso. Y bueno, siempre vamos a estar pensando en él todos nosotros. Sí, lo mismo. Yo creo que el mundial es, nosotros queremos dedicarle a Cabañas, una figura muy representativa del Paraguay. Para nosotros como persona y como futbolista fue muy bueno. Y bueno, lo que veníamos hablando con los compañeros es eso, jugar y darle todo el apoyo que necesita también él.